No me importa que tú no me quieras No soporto más humillación Si yo estoy enseñado a sufrir No me importa que tú me abandones Seguiré recorriendo el mundo Solitario quizá viviré Si no encuentro un amor sin traiciones Sin amor yo mejor viviré No me importa que tú no me quieras No soporto más humillación Si yo estoy enseñado a sufrir No me importa que tú me abandones Seguiré recorriendo el mundo Solitario quizá viviré Si no encuentro un amor sin traiciones Sin amor yo mejor viviré Pagarás mujer lo que me hiciste Por tu ingrato y cruel proceder Separados los dos viviremos Ni me quieres ni te quiero ver Pagarás mujer lo que me hiciste Por tu ingrato y cruel proceder Separados los dos viviremos Ni me quieres ni te quiero ver Pagarás mujer lo que me hiciste